¿Eh? Looté de aquí en el Slur Ahí arriba Ajá, aquí en el Slur, pate Está bien, la hace ahora En el bar Ok El... ¿Cogiste el cosa? ¿Cómo se llama? El Hunting Rifle, o tú tienes el Sniper ya Sí, yo cogí aquí el Hunting Rifle Looté de si te duro, oigo, yo ni siquiera tuve tiempo de duelo Yo lo grabé, loco, porque... ¿Sabes? Cuando tú... O sea, todo fue on point, loco, el tiro estaba tratando de construir Y cada vez que había como un opening Le daba durísimo, no lo dejé ni respirar, loco No está cayendo, no está cayendo ¿Escuchaste? Ajá Todo está... Me dio... Bárbaro... Como una Deagle Le dio a uno Con la Deagle ¿Hay alguno? Con la Deagle Con la Deagle Con la Deagle Ah... Eh... No está bien Le dieron a la madre, eso sí Un td ¡Nota! Gracias.